Se acuerdan que el año pasaba un carro cero kilómetros pues aquí está la gente y hoy me están haciendo entrega del carrito que se los voy a regalar a mi el carro está nuevecito ahí están mis abuelitos felices porque ya se van a llevar su carrito para barquisimeto y y y y y y y